Dos mujeres y un niño salieron disparados de uno de los juegos mecánicos luego de que éste se desprendiera de su estructura. Los hechos ocurrieron en Palo Gacho, Veracruz. Fue alrededor de las 21.30 horas que al subirse a la atracción llamada Himalaya, uno de sus seguros se desprendiera, las víctimas fueron una mujer de 40 años, otra de 29 y un menor de edad que se desconoce su edad. Estos solo resultaron con leves heridas. Un cachorro de león y un mono araña fueron rescatados de un predio en la colonia Morelos. Fueron varios vecinos quienes reportaron que los animales se encontraban dentro de un domicilio. En el lugar aún fueron detenidos dos hombres de 26 y 32 años de edad, quienes ya fueron presentados ante el Ministerio Público. Fiscalía confirmó el día de ayer que fueron 136 los policías detenidos y no 113 de los 185 agentes municipales de Texmanlúcar, esto después del operativo. Los elementos que obtengan su libertad podrán regresar a sus funciones y estarán bajo el mando del delegado de la policía estatal. Una mujer perdió la vida de manera trágica sobre la autopista Puebla Orizaba. El hecho ocurrió esta mañana, cuando esperaba cruzar. De repente, el trailer que viajaba en exceso de velocidad se le desprendió una llanta trasera, por lo que cayó encima de la víctima.